Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de la chicha, es una cuequita muy hermosa que está en la tonalidad de mi menor, entran las notas de mi, si séptima, do mayor, re mayor, sol mayor, si séptima y mi menor, esas noticias juegan, entonces empieza la introducción con la mayor, la mayor, sol mayor, si séptima y mi menor, la mayor, sol mayor, si séptima y mi menor, si séptima y mi menor, si séptima y mi menor. Entonces empieza cantando con mi menor, me enamoré jugando, si séptima, de una chiquilla, hermosa flor, mi menor, luego doce, sol, cuando quise olvidarla, ya no podía, si séptima, loco de amor, cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor, repite, me enamoré jugando, de una chiquilla, hermosa flor, cuando quise olvidarla, cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor, cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor, la quimba, dicen que la chicha, do mayor, do mayor, doce, sol, si séptima y mi menor, de nuevo, quiero morir borracho, hecho pedazos, un poco de amor, doce, sol, si séptima y mi menor, de nuevo, voy a morir borracho, hecho pedazos, loco de amor.